Consagración total a María Método de los 33 días según San Luis María Grignón de Montfort San Luis María Grignón de Montfort A quien Dios quiere hacer, muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María Examina tu conciencia Reza Practica la renuncia a tu propia voluntad Mortificación Pureza de corazón Sexto día El ejemplo de los santos padres Considera bien los heroicos ejemplos de los santos padres En los cuales resplandece la verdadera perfección y religión Y verás cuán poco o casi nada es lo que hacemos Hay de nosotros ¿Qué es nuestra vida comparada con la suya? Los santos y amigos de Cristo sirvieron al Señor en hambre, en sed, en frío y desnudez En trabajos y fatigas, en vigilias y ayunos, en oraciones y santas meditaciones, en persecuciones y muchos oprobios ¡Oh, cuán graves y muchas tribulaciones padecieron los apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y todos los demás que quisieron seguir las pisadas de Jesucristo! Pues en esta vida, aborreceron sus vidas Para poseer sus almas en la eterna ¡Oh, cuán graves y muchas tribulaciones!